2 2 4 3 5 21 21 22 22 23 23 25 25 25 25 25 ¡Solo, Pedro! ¡Solo, Pedro! No se te pide cambios, ahora no me ven ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Eh, cambio! ¡Tenemos más! ¡Fuera! ¡Bien, penúcho! ¡Tenela ahí, tenela ahí! ¡Mándote, Julián! ¡Mándote! ¡Abrale, coche! ¡Llegale, llegale, llegale! ¡Dale! ¡Venís más! ¡Dale! ¡Vaya! ¡Mándote! ¡Mándote! ¡Segundo! ¡Gol! ¡Brazo, boludo! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Espérenme otra! ¡Mártenme! ¡Mártenme! ¡Bien! ¡Tenela ahí va! ¡Tenela ahí va! ¡Bien, tí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, que la última! ¡Vamos, que la última! ¡Vamos, que la última! ¡¡Ven! ¡Listo! El segundo ya fue A la arcena, a la arcena ¡Bien! 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 ¿Cuánto falta? ¿Vos minutos? ¡Bien! 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 ¡Bien!